El diputado priista Enrique Dojer pidió a su partido que para estas elecciones rumbo al Senado se postulen y elijan buenos candidatos para poder ganar la contienda. Y es que señaló que el precandidato Javier López Zavala no es un buen punto de referencia para el partido debido a su pasado con Marín y ratificó que la elección la lleva perdida desde el año pasado. Los que van en fórmula, ahora en la convención de delegados sabremos si elegimos a Blanca Alcalá, Javier López Zavala o Armenta y a Fernando Morales. Ahora, si los dejan pasar a Alejandro Armenta y al otro, porque si no los dejan, pues esa película ya la vi hace año y medio, entonces se va a poner bueno. Imagínense, es como una película de esas del santo contra las momias, el regreso de Zavala de la ultratumba, ahora contra la imposición, Blue Demon y los malos. Para Teleformula Puebla, informó Tania Flores.